Simonetti Mobiliaria pensó en ti y construyó dos proyectos de alta plusvalía en la comuna de Las Condes, Edificio Braganza 8300 y Edificio Apoquindo 8053, a solo pasos del Metro Los Tomínicos. Acércate a conocer las últimas unidades en Braganza y sorpréndete con la inauguración del departamento piloto en Apoquindo, departamentos desde 5810 UF. Ambos proyectos son ecoamigables, cuentan con equipamiento interno y cocina full equipada. Elige calidad de vida, elige Simonetti Mobiliaria.